En el corazón de México donde la risa brilla En el barco rango bajo luces amarillas Guitarras sonaban, las trompetas del compás Me hice mariachi donde la vida y la canción se dan Oh, esas noches de mariachi con amigos a mi lado Cantando con pasión mundos juntos a nuestro lado Con mi chaqueta de cuero tomé mi lugar Perdido en la música en este mágico lugar Desde la primera notar me sentí en casa Con armonías que me llevaban nunca en pausa Caras iluminadas con cada canción, cada compás Pies alzando y manos aplaudiendo en ritmo de paz Oh, esas noches de mariachi con amigos a mi lado Cantando con pasión mundos juntos a nuestro lado Con mi chaqueta de cuero tomé mi lugar Perdido en la música en este mágico lugar Desde la primera nota me sentí en casa Con armonías que me llevaban nunca en pausa Caras iluminadas con cada canción, cada compás Pies alzando y manos aplaudiendo en ritmo de paz Oh, esas noches de mariachi con amigos a mi lado Cantando con pasión mundos juntos a nuestro lado Con mi chaqueta de cuero tomé mi lugar Perdido en la música en este mágico lugar La risa y los brindis, las historias a contar En este bar de humo y música para bailar Con cada canción encontré una parte Del ritmo y el alma de México en mi arte Oh, esas noches de mariachi con amigos a mi lado Cantando con pasión mundos juntos a nuestro lado Con mi chaqueta de cuero tomé mi lugar Perdido en la música en este mágico lugar Aunque las noches pasen y nos toque partir El eco de jorango en mi alma de vivir En mi corazón quedarán esas noches de luz Bailando para siempre bajo el sol de Veracruz ¡Suscríbete al canal!